hola amigos qué tal bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de condesas y plebeías os doy la bienvenida después de este parón vacacional bueno quiero decir conmigo porque la semana pasada ya tuvisteis un vídeo bueno la semana pasada no sé o hace un par de semanas de nuestra compañera rebeca donde se enseñaba cómo limpiar el horno con jugo de limón os dejaré por aquí el vídeo para que lo podáis ver y nada esta semana os traigo un vídeo de que titulado hall de mercadillo pero bueno no es exactamente un hall bueno sí 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 no lo sé bueno no lo tengo muy claro es he hecho una selección de prendas que yo he comprado a lo largo de uno o dos años y este verano en el mercadillo el mercadillo es como ir a unas rebajas continuas porque siempre hay muy buenos precios se pueden encontrar cosas que están muy de moda y que están muy guays por muy poco dinero y nada pues he hecho una selección para no hacer el típico pues hall de rebajas o de nueva temporada pues nada os traigo este este esta selección de prendas bueno nosotros aquí en realidad no le llamamos mercadillo sino feria o sea cada vez que vamos es de vamos a la feria a dar una vuelta y a ver si encontramos algo y pues nada allí vamos a mí no se me da especialmente bien porque a veces hay que revolver mucho pero bueno de vez en cuando encuentro algo porque hay cosas que están geniales super interesantes no quiere decir que encuentre siempre ni que vaya mucho pero bueno a veces pues eso sobre todo cuando hacemos tiempo vas a dar una vuelta después te tomas un cafecito o una cervecita y pasas el día o sea que está genial y nada pues yo voy a empezar por cositas que me compré por ejemplo hace un par de veranos que son estas camisetas esta me la compré el verano pasado esta granate y esta ya hace dos o tres veranos esta blanca esta granate está pues muy guay es así de tirantitos con el cuello alto tiene aquí unos pomponcitos y aquí una cereja pues esto me costó cinco euros y esto ya os digo fue pues el verano pasado y nada la verdad que me la pongo un montón sólo tiene un defecto que destiñe pero bueno que muy bien por cinco euros fenomenal y esta otra que os enseñaba antes es blanca y está todo bordada y seguramente lo que ya me visteis pues es también de la feria y me costó 15 euros esta camiseta sí que ya me la compré hace tres veranos yo creo hace dos o tres veranos y me encanta la verdad que me la pongo un montón me la pongo con una camiseta por debajo blanco porque bueno a mí no me gusta ponérmela así sin nada pero bueno que se podría poner perfectamente y es preciosa y me costó 15 euros como os decía otra de las escenas que me compré hace pues también como tres veranos dos dos veranos al de todos pues fue este kimono que me encanta súper tropical con este estampado de flores tiene flecos en la parte de abajo no sé si lo podéis ver y me lo pongo muchísimo es súper fresquito y la verdad que le da muy buen rollo a las prendas tanto para ir arreglada me lo pongo mucho para salir de noche con una camiseta negra o algo y me encanta una de las prendas estrellas que esto sí que me lo compré este verano antes de irme a a florencia cuando fuimos al viaje de florencia y milante también a ver si os dejo el vídeo por aquí para que le estéis un gustazo si todavía no lo habéis hecho y fue esta cazadora barquera oversize tenía muchísimas ganas de una cazadora así pero no me quería pues gastar mucha costa y me encontré esta en la feria de rebote un día que tuve que ir a hacer un recado de algo de no me acuerdo muy bien y nada pues tiene todo rotos no sé si lo podéis ver y me costó 25 euros está fenomenal me encanta me encanta y me la pongo muchísimo 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 está fenomenal esta es mi prenda estrella de mes cabillo de este año bueno miento tengo otra cosa pero no es una prenda que es un complemento ya me imaginé me imaginaré a lo mejor que ya sabéis por dónde voy que es este bolsazo de aquí que está tan de moda tan de moda que tiene las tiras de cuero tienen estas tiras aquí para llevárselas y como más te gusta yo me lo pongo muchísimo porque aquí cabe de todo y como con el niño siempre tengo que llevar que si botella de agua que si una chaqueta pues se refresca todas mis cosas que yo aquí ni una y nada me lo pongo un montón y me costó 15 euros y me encargo otro bolso que me compré porque mi hermana me dio es y me dijo a ver si me puedes encontrar uno para mí pero más pequeñito y fui a ver si se lo veía pero de esos ya no quedaban los grandes sí y como otras formas y tal muy chulos pero el pequeño ya no quedaba porque estaba pues agotadísimo y entonces le encontré este que es súper original esto es todo artesanía porque lo hace un señor después los compré en la feria en portugal porque nosotros tenemos suerte que nos queda súper cerca y podemos ir y la verdad que las ferias de portugal yo no por nada pero son lo más sabes que es una pasada que encuentras allí de todo de todo está genial y a muy buen precio nada pues eso le cogí este bolsito súper chulo se abre así es súper original tiene un tamaño bastante amplio y es así un poco o sea no está como perfecto porque esto lo hace pues ya os digo un señor un artesano en portugal y están estupendos y este bolsito me costó entre 10 y 12 euros y es que no me acuerdo muy bien yo creo que por ahí 10 euros y por ahí es súper chulo súper chulo esto igual me lo tengo yo que fin de semana que nos vamos a la feira franca y nos va a quedar fenomenal o sea me va a quedar a mí fenomenal con el look que me voy a poner o sea el disfraz que me voy a poner para ir a la feira franca y otro bolsito que ya es este que me lo compré pues el verano pasado es este que lo utilizo mucho para salir por la noche porque me gusta la verdad que al verano y tal le da muy buen rollo la verdad que ya lo sabréis visto en muchos sitios pero bueno comentaros sólo que me costó 5 euros y es nada súper chulo un bolsito se abre aquí y tal genial con esos pomponcitos así me gusta un montón y también una de las cosas que os podéis comprar y a mí me encanta en la feria son estos sombreritos bueno hay sombreros de todo tipo para chicas para señoras para chicos para hombres viseras para los niños de todo este está genial no sé si me costó 3 euros o 5 euros no lo recuerdo bien este también es del verano pasado y me comprará otro negro súper chulo que lo podéis ver si os dejo por aquí el vídeo de cuando fui a marrakech descubriendo a marrakech y se me quedó allá pues con toda la mala suerte el último día estuvimos en la piscina y allí se quedó el sombrero con las prisas cogiendo todo me quedó atrás y nada pues pues ya me compraré otro pero bueno de momento tengo este y como iba a lo del bolso por cierto que me olvidaba me compré este súper fular o pañuelo que es como una invitación del pañuelo portugués que se parece que es como el pañuelo de gallega que es precioso es enorme lo veo súper guay ahora para cuando venga el otoño a ver que me lo voy a poner aunque estoy un poco asando pero es chulísimo lo hay muchísimos colores azul este azulón de azul marino rojo verde amarillo naranja preciosos este me costó 5 o 6 euros 5 o 6 euros y es impresionante y precioso me encanta y por ejemplo el pañuelo portugués o el pañuelo gallego que yo tengo muchísimas ganas de comprarme uno y vale 15 euros y reconozco que lo vi por ahí en algún puesto de estos de ferias de artesanía y tal y la verdad que los vi carísimos por 50, 40, 50 euros y eso la verdad que me parece excesivo y ya os digo allí los tenéis súper bien de precio y nada por último os enseño mira estos pendientes que me compré que me los puse hoy para enseñaroslo porque me los utilizo más para disfrazarme la verdad que tuve bastantes pistecillas de los 80 y a mí estos dos que me dan el pego total los compré en un mercadillo que hacen unas amigas para un acto solidario para recaudar fondos y alimentos para mandar para actos genéticos y estos pendientes que ahora están tan de moda me costaron un euro, un euro y había el collar también por nuevo que no me lo compré y me arrepiento pero bueno igual todavía lo tiene y aún lo puedo coger y nada esto es todo, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda estas ideas que os doy para comprar cositas a muy buen precio nos vemos en el próximo vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros a nuestro canal, por supuesto hasta luego amigos